Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy trazamos un patrón a medida de kimono largo. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. En este canal hicimos el patrón y cosimos un kimono a medida hace ya un tiempo. Hoy hacemos de nuevo un kimono a medida. Vamos a trazar el patrón con tus propias medidas. Lo vas a ver sobre papel y vamos a transformar un poco aquel patrón que ya hicimos. Yo creo que lo vamos a mejorar incluso. Vas a encontrar más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Ahí puedes ver también los materiales que vas a necesitar para hacer este patrón. Y muy pronto vamos a confeccionar el kimono en tela para que veas cómo queda. Yo lo voy a hacer largo porque ya tengo un kimono corto, pero realmente puedes darle el largo que a ti te apetezca. Por eso lo vamos a hacer a medida, para que te quede perfecto. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que he elegido para confeccionar el kimono cuyo patrón vamos a trazar hoy. Son telas de viscosa de las tiendas Julián López. Te dejo un enlace en la casilla de información. Te cuento sobre un papel en pequeñito, cómo vamos a trazar el kimono con nuestras propias medidas. Estos mismos pasos tendrás que reproducirlos en papel craft o en papel de patrones para obtener tu patrón a tamaño natural. Para trazar el patrón del kimono partimos de dos líneas formando un ángulo recto. Sobre esta línea marcamos el largo deseado del kimono. En la línea superior marcamos la medida que obtenemos desde el centro de nuestro cuello hasta la base. En mi caso 10 centímetros. Desde la base del cuello hasta el hombro. Yo tengo también 10 centímetros. Y desde el hombro hasta donde queramos que nos llegue la costura de la manga. Marcamos esa distancia también en esta línea. En mi caso son 13 centímetros. En este punto trazamos una línea hacia abajo paralela a esta otra. Y eso nos permite cerrar el rectángulo dentro del cual vamos a situar todo el patrón del kimono. En la línea alargada bajamos 3 centímetros. Y unimos este punto con el primer punto que tenemos en la línea horizontal. De esta manera trazamos el escote de la espalda del kimono. Esto es una curva que puedes hacer a mano. Una curva suave. Y en el patrón a tamaño natural te puedes ayudar de una regla de curva francesa. En esta línea bajamos 5 centímetros. Esta medida puede variar entre 3 y 5 centímetros. Depende un poco del tamaño del kimono que estés haciendo. Vamos a unir este punto con la base del cuello. En esta línea ahora vamos a marcar otro punto que será el que determine el ancho de la manga. En mi caso voy a marcar desde este punto 28 centímetros. Esta de medida es arbitraria y depende del ancho que quieras darle a tu manga. En la línea de abajo entramos 2 centímetros y medio. Es una medida fija. En este punto también entramos 2 centímetros y medio. Y unimos estos dos puntos con una línea recta. En esta línea bajamos otros 2 centímetros y medio. Y trazamos una ligera curva para unirla con este otro punto. Sobre el patrón marcamos también la apertura que vamos a hacerle en el costado. 20 centímetros. Y también marcamos donde vamos a colocar los bolsillos. Para saber dónde colocar los bolsillos lo que he hecho ha sido medirme desde el hombro hasta dónde me llegan los bolsillos de una prenda que ya tengo para ver cuál es el sitio más cómodo para coserlos en el costado. Lo dibujo ahí más o menos para que te hagas una idea. Puedes sacar el patrón de este bolsillo del enlace que te dejo en la casilla de información. También dejaré ahí un tutorial para que veas cómo coser los bolsillos acostados paso a paso. Lo único que nos queda ya en el patrón de la espalda es marcar las vistas. Vamos a bajar 5 centímetros en la línea del centro y otros 5 centímetros en la línea del hombro. Y vamos a trazar una curva paralela al escote de la espalda. Estas vistas las sacaremos en tela y colocaremos también entre tela para darle estabilidad a esta zona. Voy a marcar en negro todas las líneas del patrón para que se vea mejor. Y con esto tenemos listo el patrón de la espalda. Para trazar la manga cortaríamos una pieza de tela que sea el doble de esta medida más los márgenes de costura y de largo pues dependiendo de dónde quieres que te llegue la manga. Mídete desde el hombro hasta donde quieres que llegue tu manga. Le restas esta distancia y eso te dará el largo de la manga. En el caso de este patrón ambas mangas, la derecha y la izquierda, son idénticas. Para trazar el delantero partimos del mismo rectángulo. Marcamos la base del cuello aquí a 10 centímetros. Bajamos aquí entre 3 y 5 centímetros y unimos estos dos puntos igual que hemos hecho en la espalda. Llevamos a esta línea el ancho de la manga. Entramos aquí 2 centímetros y medio y entramos aquí abajo también 2 centímetros y medio. Unimos estos dos puntos y dibujamos una curva en la intersección de ambos. Vamos a tomar esta línea, entramos aquí 3 centímetros y unimos ese punto con la base del cuello. En esta línea marcamos en el patrón la apertura lateral y marcamos también los puntos donde va el bolsillo. Voy a repasar las líneas en negro para que se vea mejor. Este sería el patrón del delantero y vamos a hacerle unas solapas. Para ello vamos a marcar sobre esta línea 6 centímetros que va a ser el ancho de la solapa y aquí arriba también sobre la línea del hombro otros 6 centímetros. Unimos ambos puntos con una línea recta. Recortamos el patrón del delantero y cortamos esta línea que acabamos de trazar para tener la solapa aparte. Estas serían las 3 piezas del patrón del cuerpo del kimono. Te voy a contar cómo cortar estas piezas para que puedas tenerlas listas para el próximo viernes en el que vamos a confeccionar el kimono completo. Recuerda que tendrás que añadir los márgenes de costura, en su caso, a cada una de las piezas. Una vez tengas los márgenes de costura añadidos sacaremos las vistas. Te dejo un tutorial sobre vistas de escote en la casilla de información. Cortaremos esta pieza doble, esto es, doblaremos la tela derecho contra derecho, colocaremos la línea central en el doblez de la tela y sacaremos una pieza de la espalda. Para el delantero tenemos que cortar dos piezas, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Para el lado derecho colocaremos el patrón sobre la tela de esta manera y para el lado izquierdo colocaremos el patrón del otro lado para sacarlo. Haremos igual con la solapa. Sacaremos dos piezas para este lado y girándolas dos piezas para el lado contrario. Antes de cortar la pieza de la solapa tendrás que añadir un centímetro de margen de costura a cada lado. Las mangas serán una pieza rectangular que cortaremos doble, añadiremos los márgenes de costura y coseremos aquí. Recuerda antes de cortarla que deberás de añadir unos 3 o 4 centímetros para hacer el dobladillo al final de la manga. Con estas indicaciones podrás trazar el patrón completo de tu kimono y el próximo viernes nos ponemos a confeccionarlo en tela. ¿Verdad que no es complicado? Con un par de medidas ya tenemos el patrón listo. Te voy a dejar un enlace a todos nuestros vídeos sobre patronaje fácil a medida en la casilla de información para que puedas consultarnos. Si te ha gustado la propuesta de hoy dale a me gusta y síguenos en redes sociales. Nos vas a encontrar con el nombre arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!